Hola, soy Greta Hernández, nos encontramos en el Centro Comercial Sanvil, Caracas, en una nueva edición de Un Viernes de Moda, aquí con las chicas del Sanvil Moda. Acompáñenme a disfrutar de las coincidencias. ¡Vamos! Nos encontramos con Freddy, representante de la tienda Dockers. ¿Cómo te sientes? Nos sentimos agradecidos porque nos están justamente representando lo que es la Academia Valcazar, nuestros diseños justamente que estamos ahorita de verano. Tenemos varias colecciones justamente que vamos a presentar el día de hoy. ¿En qué se inspira la ropa de Dockers? Ahorita estamos inspirándonos en varias colecciones. Tenemos el Alpha, tenemos el Pacific, Marine y Signature. El Alpha es cuando hablamos más que todo de todo lo que es juvenil. Estamos desenvolviéndonos en cuanto a lo juvenil con la marca, ya que siempre ha sido usada por personas más que todo contemporáneas. Los Signature es más para personas que se encuentran trabajando, que les gusta vestirse bien, ir a su trabajo, cualquier tipo de entrevista. El Marine conforma más que todo los colores claros que están con el Pacific y conforman todos esos colores de tierra, océano, etc. ¿Cuáles son las redes sociales de la tienda? Las redes sociales son arroba Dockers, piso B, lo que es Instagram y Twitter. Muchas gracias. Nos encontramos con Franz Chekofi Pichitelli, Mister Turismo 2017. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy feliz y agradecido con la Academia Belancasar por darme la oportunidad de participar en este desfile y por proyectar la imagen de una de las tiendas más famosas que se está proyectando en el país a nivel nacional y esperemos que a nivel internacional también, como lo es Dockers. ¿Cuáles son tus expectativas del evento? Mis expectativas es pasarla bien y hacer un gran trabajo, de verdad. ¿Cuáles son tus redes sociales? Me puedes seguir en Instagram y Twitter como Pichitelli Frank. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, chicos? Bueno, yo soy Junior Trujillo, cuarto finalista del Mister Turismo Venezuela. Y Edixon Velasque, tercer finalista del Mister Turismo Venezuela. Eric Sisko, quinto finalista del Mister Turismo Venezuela. ¿Cómo se siente hoy en este evento de Viernes de Moda? Bueno, sumamente agradecido con la agencia Belancasar y también con este grupo de Dockers por su vestimenta. Y bueno, aquí representando y aprovechando la oportunidad para demostrar nuestro talento. Bueno, agradecido primeramente con Belancasar por la invitación que nos extendió a este grupo. Y bueno, a la tienda Dockers por prestar esta ropa que en realidad es muy bella. Y la recomiendo a cualquier persona que desee vestirla. Bueno, también agradecido con Belancasar y con la marca de ropa Dockers. Y bueno, a disfrutarme el momento para ver qué tal nos va y demostrar el talento que tenemos. Bueno, chicos, ¿cuáles son sus redes sociales? Bueno, mis redes sociales son JR Trujillos en Instagram. Y me pueden encontrar también en Twitter como JTS98. En Instagram y en Twitter me pueden conseguir Edison-Velasque. En Instagram me pueden seguir como eric.cisco y en Facebook ericcisco. Muchas gracias, chicos. Vale, gracias. Nos encontramos con parte del grupo exclusivo. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Rivas. ¿Y el tuyo? Michael González. ¿Cómo se siente de estar en este evento? Bueno, me siento muy contento. Feliz de nuevo con Belancasar por esta oportunidad de compartir con San Bill Model. Y con los Mister Turismo de este año. Y de verdad muy contento y agradecido. ¿Y tú también cómo te sientes? Bueno, de verdad me siento muy agradecido con Belancasar por permitirme esta oportunidad de estar el día de hoy desfilándole a esta tienda de muy buen prestigio y compartiendo pasarela con los Mister Turismo y con las chicas del San Bill Model. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!